Después de tanto soportar la pena de sentir volvido Después que todo te lo dio mi pobre corazón herido Huelito arriba, has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura Amor, de un amor igual a que me viste tú Ya no podré ni perdonar el lugar de lo que tú me diste Has de saber en un cariño muerto no existe rencor Y si aún pretendes remover las ruinas Tú misma hiciste Somos cenizas, tú hallarás de todo lo que fue Amor, de un amor igual a que me viste Ya no podré ni perdonar el lugar de lo que tú me diste Has de saber en un cariño muerto no existe rencor Y si aún pretendes remover las ruinas Que tú misma hiciste Solo cenizas, tú hallarás de todo lo que fue mi amor Solo cenizas, tú hallarás de todo lo que fue mi amor Solo cenizas, tú hallarás de todo lo que fue mi amor Y bueno, vamos a estar diciendo Perdón, me sentí de verdad así Muchas gracias por su asistencia Muchas gracias por su asistencia, al cumpleaños de Álvaro Bueno, ya se casó mi batería Ya ven